Hola. Hola. Hoy es el día después. Sí, estamos un poquitito cansados y por eso sentimos un poquitito más de frío y por eso estamos acá. Sí, ayer fue un día histórico. Se creó ATP. O sea, en realidad empezamos ya a crear antes, pero ayer fue, fue, fue... Oficial. El día oficial de... Existe oficialmente la Asociación de Títeres y Titiriteras Paraguayos. Sí, Asociación de Titiriteros y Titiriteras y Titiriteres y Totoro y Totoro y Totoro y Tatara Taras Paraguay. Estuvimos en la sala Corea que explotó de gente y había una tonelada gigantesca de gente. No entraban todos. No, dos veces tuvimos que actuar. Dos, 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 dos. Sí, dos funciones hicimos. Algunos se picharon porque no entraban y bueno, y se fueron a su casa y otros se quedaron esperando ahí afuera. Dos horas. Dos, 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 dos. Dos horas para poder echarle a la primera tanda y meter a la segunda tanda y hacer de vuelta la función de la varieté. Ñan de varieté, eté. Estuvo muy lindo, muy cansador. Estábamos mucha gente. Estaba... Robertito. Robertito. Estaba con los títeres. Estaba la compañía de Edu García. Teatro con botas. Estaba Mariel y ya veo la producción. Estaba Aura Brite. Estaba Lola, él con el mon... El mon de Hada. El mon de Hada. Ay, nos tenés que decirlo que no está bien todo el tiempo. Hada, 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 Hada. El mon de Hada. ¿Quién más está? ¿Teatro Miniatura? Sí, teatro Miniatura con Adri. ¿Y quién más está? ¿Locas con Leche de nosotros? No, así nomás, chiquito. Sí, 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 sí. Y había más gente, creo. ¿No? Estaba Ana Brisa, porque Ana Brisa hizo todos los afiches y todas esas cosas súper lindas. Y dio mucho gusto, ¿eh? Chao. Chao. Conocidad. Chao. Chao. Chao.